Llévame a donde vas Gracias, y Sergio Valdés ya está también en Interpol con más detalles acerca de lo que fue la captura de estos líderes del EPP en el Brasil. Sergio, ¿cuáles son las novedades? Gracias, Jazmín. Y bueno, estamos hablando de dos capturas bastante importantes de miembros del ejército del pueblo paraguayo, por lo menos, están con orden de captura y prófugos. Estamos hablando de Oscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez. Ambos estaban en Brasil y en Sao Paulo, específicamente, mezclados en una colectividad de bolivianos trabajando, haciendo de cuenta de que no eran delincuentes y desenvolviéndose en ese lugar. Para más información, estoy en compañía del comisario Luis Arias, jefe de Interpol de Paraguay, para que nos explique cómo se dio este operativo en conjunto, que se está realizando varias investigaciones entre Brasil y Paraguay. Sí, buenos días. Este procedimiento se originó dentro de nuestro estado mismo, dentro del gobierno, específicamente yo fui convocado por el comando institucional y el señor ministro del Interior. Hemos recibido la información para darle seguimiento a esta información e inteligencia que había llegado en el Ministerio del Interior. A partir de ahí nos hemos conectado con nuestros colegas del Brasil. Ellos nos solicitaron una serie de documentos, como ser, por ejemplo, la orden de captura a nivel nacional, a nivel del Brasil, emanada de la Suprema Corte Federal del Brasil, con asiento en Brasilia. Gracias a Dios hemos conseguido eso la semana pasada, en coordinación con nuestro colega la Interpol de Brasilia y San Pablo. Y a partir de ahí hemos trabajado con el objetivo de localizarlo y aprenderlo. Gracias a Dios se dio, se completó todo este trabajo en el transcurso de la primera hora de esta mañana y en este momento estamos esperando la información oficial de Brasilia para comunicarle al juzgado de garantía de nuestro país que emanó la orden de captura contra esta persona con fines de extradición. ¿Cómo se hace este operativo estar en la calle, en una casa? Bueno, este trabajo de inteligencia que me adelanté, comenzó hace cuatro o cinco meses. Entonces, se hizo un operativo tipo comando, ¿verdad?, conociendo los antecedentes de esta persona. Como les digo, hemos nosotros enviado las huellas dactilares hace más de un mes a Brasilia, la fotografía y otros documentos técnicos que se están cotejando, y a partir de ahí vamos a crear la información oficial del vecino país para que se pueda comenzar su proceso de extradición. Sergio, ¿hay otros delincuentes de la mira? ¿Se movilizaron ahí con algún tipo de documentación brasileña o qué se sabe? Bueno, preliminamente sabemos que uno de ellos usaba un documento falso boliviano. Como usted adelantó, ¿verdad?, ellos vivían dentro de una colectividad boliviana, se mimetizaban entre ellos, trabajaban en la confección, llevaban aparentemente una vida normal, y como les digo, esta orden de captura salió en el año 2009 de nuestro país, ¿verdad?, y felizmente estamos concretando en estos momentos la detención de esta persona. ¿Me preguntabas? Sí, ¿se habría otros miembros del EPP también en la mira en territorio brasileño? Sí, ¿qué se sabe por lo menos a partir de estos dos casos y de otros informes de inteligencia, si es que se puede mencionar, de que otros habrían escapado también a Brasil miembros activos del EPP? Bueno, nosotros después de esta detención nos abocaremos a ir profundizando la investigación. Es por eso que estamos esperando la confirmación oficial, y seguramente vamos a reunir en un momento dado con nuestro colega para analizar justamente esos datos muy importantes que estamos manejando en este momento. y como les digo, a partir de esa información, a partir de la extradición de esta persona, vamos a tener muchos más elementos de prueba, ¿verdad?, contra ellos para proseguir la investigación. A partir de ahora esto ya queda a cargo de la justicia de nuestro país, de la fiscalía que en su momento dado solicitó la detención con fines de extradición de esta persona al juzgado de garantía de Paraguay, y este a su vez lo hizo a nivel internacional, y como les digo, después de la extradición muchas cosas se van a ir esclareciendo. Ese es un punto importante, la extradición va a llevar mucho tiempo, ¿no? Como les digo, eso ya depende de la justicia, tanto de nuestro país como del Brasil. Seguramente el juzgado enviará a Vía Exoto, y lleguen todos los documentos inherentes a esta detención, a este pedido a su parte del Brasil, y ellos analizarán allá, y una vez iniquitado todo esto, se procederá a la extradición. En base a casos anteriores detenidos por narcotráfico, y de otros miembros también peligrosos, la reciprocidad fue importante, fue rápido. Así mismo, hemos trabajado, estamos trabajando muy bien con los países integrantes del Mercosur, y por qué no decir, de todo el continente, y muy específicamente Argentina, Brasil, Uruguay, y estamos trabajando porque hay muchos con nacionales, tanto de ellos como el nuestro, que transitamos nuestros territorios, y estamos manejando mucha información al respecto. Gracias, comisario. Bueno, para redondear entonces, podría llevar por lo menos uno o dos meses, según información también que pudo comentar el comisario, esta extradición, esto, claro, puede variar, y están ellos capturados en relación al caso de los secuestros de Cecilia Cubas y Fidel Zavala. Está confirmarse también cuál de los dos estaría, digamos, involucrado en el caso de Cubas, y otro en el de Fidel Zavala. Y reiteramos en un operativo, como esta madrugada pudieron detener a estas dos personas. Perfecto. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.